Luchamos contra la discriminación, luchamos para la prevención, luchamos para que no caiga en el olvido, luchamos para que la gente no se relaje, luchamos para estar al día en todo, en tratamientos, en información, en avances y sobre todo por hacer piña y sentir que tenemos espalda con espalda porque en nuestro tema la discriminación es salvaje, latente, salvaje. Que no me arribes a la lluna, si tú aquí no hi eres, la meva revolución es perduda. Se recibe muchísimo más de lo que se da. Yo descubrí esta asociación cuando era muy pequeño, estaba enfermo, y vino una chica a darme dibujos allí y lo recuerdo toda la vida, dijo no, cuando tengas tiempo, pásate. Y gracias a ellos, casi todos los problemas que tuve, tanto psicológicos, emocionales y tal, me fueron pasando, me apunté al voluntariado de calle, estoy con gente que la verdad es que es muy sincera de corazón, ha tenido una paciencia muy grande con toda la gente, con los chavales jóvenes que han fallecido también por esta enfermedad. Siempre he intentado ser voluntario en la asociación, siempre en la asociación de lucha contra el SIDA, claro. Bueno, yo estoy en Prevención, que es un programa que está en la calle, dando información a todo el mundo. Yo empecé a ser voluntario, pues, cuando estaba por allí por Alas, por mis idas y venidas, que iba con campamentos, estaba en otro programa de cuando era más joven, y me dijeron un día, ah, vente a la calle a Prevención y tal, prueba a ver si te gusta nada. Probé la primera vez en un, me acuerdo, en una campallengua. A ver, Alas es una asociación de apoyo y de lucha, de apoyo a personas sobre el VIH y de lucha contra el SIDA. Lleva un programa de atención social y los objetivos, desde el programa de atención social y el programa de prevención, son educar, apoyar, asesorar, informar a las personas y a sus familias sobre los recursos que pueden tener en la enfermedad del VIH y sobre toda la asistencia que le pueda dar la comunidad en estos momentos. En una asociación como en Alas no es muy fácil tener voluntarios. Las personas que son voluntarios natos, que son voluntarios en esta y en otra, aquellas personas que llegan a Alas porque para solucionar sus propios problemas se les recomienda hacer voluntariado y la gente que viene a Alas porque tiene su vida, les trae aquí y deciden, aparte de recibir ayuda, prestarla a ellos y se quedan como voluntarios. Y ahora d'un mes espera que el cor trobi el camino cap a casa Y ahora d'un mes intent ser consecuent Alas tiene diferentes programas, tiene un programa de asistencia social donde trabaja una trabajadora social nuestra, tenemos en este mismo departamento una psicóloga que les da apoyo psicológico, luego tenemos un departamento de prevención donde se ponen mesas informativas, donde vamos a los colegios a dar talleres socioeducativos, donde damos soportes en conciertos, distribuimos material preventivo y también lo que hacemos es, a veces en los bares nocturnos, hacemos reparto de material preventivo por las noches, conjuntamente con otras ONGs también del VIH. Y ahora d'un mes espera que el colo trobi el camino cap a casa Un día es la perda dins un desert que anomenen ciudad, plena de gente pero casi buida. Hoy el día del memorial es un día para recordar a todas aquellas personas que hemos pasado y que gracias a ellos, a las personas que han fallecido, por decirlo de algún modo, pues nos han ayudado de alguna forma indirecta o indirecta a que la gente cero positiva de hoy viva mejor. Se quiere ya terminar y erradicar con ese bulo de que el SIDA es una enfermedad terminal, no mata a nadie, es simple. Entonces, la gente que ha fallecido se habla en pasado, por eso se recuerda una vez al año con un día, con un memorial como este, aparte del Día Internacional del VIH SIDA. Porque además es importante que hablemos de esto porque no es cierto que haya cambiado, ha mejorado nada más, como no. Para la prevención, contra la discriminación, para el seguimiento, para la información, para poder tener siempre información de primera mano, para el que la quiera, que en los centros de salud no hay información de primera mano. No sé, llevamos 20 años intentando luchar de todas las maneras que sabemos contra esto. Porque sé que es la mitad de mi salud. La mitad de mi salud, la mitad de mi bienestar, es lo que yo hago como voluntaria, sin ningún lugar a dudas. Lo más cojonudo que tiene esto es que es imposible hacer esto sin que vuelva para ti. Indudablemente, supongo que en esta y en todas las asociaciones del mundo, es imposible dar sin recibir. Y ahora no más espera que el coro trobi el camino cap a casa.